Las altas temperaturas que se están viviendo en Andalucía y la falta de lluvias ha provocado que la reserva de agua de los embalses en la comunidad autónoma pierda un total de 95 hectómetros cúbicos de agua en la última semana y guarde ahora 3.440 de un total de 11.167. Estas cifras equivalen a un 30,80% de su capacidad, lo que supone un 7,04% menos que hace un año, cuando se contabilizaban 4.226 hectómetros cúbicos, es decir, un 37,84%. Tal y como recoge el Correo Andalucía, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consultados por Europa Press, en la última semana el agua almacenada en los embalses de la Cuenca del Guadalquivir pierde 70 hectómetros cúbicos y reduce su capacidad al 27,1% con un total de 2.199, mientras que los de la Cuenca Mediterránea Andaluza bajan al 47,9% con un total de 562 hectómetros cúbicos, 11 menos. Estos son los dos principales sistemas de embalses en Andalucía. Los otros son el Tinto, Odiel y Piedras en Huelva y el Guadalete Barbate en Cádiz. Los embalses en Huelva pierden 2 hectómetros cúbicos y guardan ahora 168, el 73,4% de su capacidad, y los de Cádiz pierden 12, hasta 511, el 31%.